saludos mi gente de latinoamérica y el mundo desde caracas venezuela hoy sábado 29 de junio noticias importantes para el país ayer en el encuentro china venezuela celebrando los 45 años de relaciones diplomáticas el presidente nicolás maduro y el embajador libaron dieron importantes declaraciones acuerdo de desarrollo para el país noticias muy importante sobre todo en telecomunicaciones lanzamiento del tercer satélite venezolano huaica y puro para ampliar la tecnología en 4g y lanzar el 5g en venezuela junto con harway y zt veamos muy importante que bajo el liderazgo del excelentísimo señor presidente nicolás maduro venezuela gozará de la estabilidad y la prosperidad así como el bienestar y felicidades del pueblo viva la amistad china venezuela presidente sin chimpines presidente de la potencia económica más importante del siglo 21 hoy por hoy a propósito de los 20 años de la visita del comandante hugo chávez la primera visita histórica y a propósito de los 70 años de la fundación de la república popular china yo digo pongamos como prioridad los proyectos de producción de alimentos para la soberanía alimentaria del pueblo de venezuela y quiero ver pronto quizás cuando estemos conmemorando los 20 años quiero ver un proyecto de gran magnitud de gran calado del tamaño de la china para la producción de alimentos en venezuela que aunque van bien creo que apenas son la base de lo que puede ser el futuro en la cooperación tecnológica científica práctica para la producción de alimentos ahí vimos algunos de sus resultados la cooperación científica y técnica estamos ya dando los pasos para la construcción y puesta en órbita de huay caipuro huay caipuro imagínense ustedes nuestro héroe indio héroe de la resistencia indígena contra el colonialismo huay caipuro pronto va a llegar hecho satélite al espacio sideral un satélite de telecomunicaciones de primer nivel del mundo el tercer satélite de venezuela después del bolívar y el miranda eso va viento en popa la cooperación en telecomunicaciones para fortalecer mejorar todo lo que es los servicios de telefonía datos comunicación internet a través de las líneas 4g 4g y muy pronto vamos a empezar a instalar de forma experimental la línea 5g venezuela llega la 5g a venezuela de la mano de la cooperación estratégica integral china venezuela de manera experimental para ir expandiendo venezuela no se queda atrás venezuela no se queda atrás vamos adelante en la tecnología lo más avanzado lo más moderno lo mejor para quien para el pueblo de venezuela para el desarrollo compartido que viva la amistad entre china y venezuela como hemos visto importantes anuncios para el país para los venezolanos en cuestiones de producción agrícola ensamblaje de vehículos cultural y desarrollo de tecnología mejorar el 4g y lanzamiento del 5g muy pronto importantísimo para todos los venezolanos a pesar del bloqueo criminal de eeuu contra el pueblo de venezuela avanza y esta alianza de china venezuela muy importante para el país bueno mi gente espero que dejen sus comentarios sus opiniones que se suscriban al canal le den un like sobre todo importante sus comentarios y apóyeme en patreon ya estoy en patreon para hacer mejores vídeos cada día saludos nos vemos venezuela corren mi alma y en mis venas representando a mi bandera